Fin de semana de diciembre, justo antes de la víspera de Nochebuena, nos encontramos en Torroc y bueno, vamos a ver un poquito la jornada esta de la Feria de las Migas, tan famosa aquí en la Axarquía y antes vamos a recordar cinco minutitos que estuvimos ayer en el tercer festival de patines artísticos de la Villa de Torroc así que nada, no os mováis y bueno, que disfrutéis, ya estáis viendo el ambitazo que hay Adiós Me siento perdido, inquieto, solo y confundido Entonces me ato a las estrellas y al mundo entero le doy vuelta I'm singing for somebody like you, sort of like me, baby Yo canto para alguien como tú, por la oreja, nena Oh, 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 na, 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 na Oh, 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 na, 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 na Estoy buscando ese momento, la música que cuando llega Me llena con su sentimiento, sentimiento, vida llena Walking down the sideway, looking for innocence Trying to find my way, trying to make some sense Yo canto para alguien como tú, solo como tú, baby I'm singing for somebody like you, what about you? I'm singing for someone, someone like you Tú dime a quién le cantas Cause there's something about you that speaks to my heart, speaks to my soul I'm singing for somebody, sort of like you Yo canto para alguien, someone like you, someone like me Todo como tú, song my sister Todo el mundo va buscando ese lugar Looking for paradise Oh, 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 oh oh, oh, na, 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 na Oh, 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 na, 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 na Ese corazón me herido La música le da sentido Le damos con la voz tus alas, le damos a tus pies camino Oh, does anybody out there feel like I feel Trying to find a better way so we can heal I'm singing for somebody like you, sort of like me, baby Yo canto para alguien como tú, solo como tú What about you? Yo canto para ti I'm singing for someone Yo canto para alguien Cause there's something about you there Speaks to my heart, speaks to my soul I'm singing for someone I'm singing Solo like you, yo canto para alguien Someone like you, someone like me Solo como tú, my sister Todo el mundo va buscando ese lugar Lo de las migas, vamos al proceso Lo de las migas es echar el aceite en la sartén, freírlo Y en el momento que esté frito echar los ajos y la sal Y mozarlo en harina, unos pocos de harina en el aceite Luego pues echar el agua a continuación La cantidad de agua es más referente como la cantidad de aceite En el momento que ya esté hervida, hierva el agua y el aceite y todo Se le echa la harina Y ya luego pues menea la yacela Yo esta es la cuarta ya Otro año que vengo, hago sobre siete Seis, siete, ocho, depende No sé si es la crisis o es el tiempo también Que la gente también parece que le teme un poco el tiempo Otro año parece que ha habido más gente Mejor más tarde Cuando lleguen las dos o por ahí Porque todavía está el pano, si son la una y media Pero que será también todo, la crisis Bueno, porque le salgo muy buena Vale, gracias Cuenta un poquito, ¿qué es lo que está acompañando a las migas? Lo que está acompañando a las migas pues es la ensaladilla arriera Que es lo que normalmente aquí se usa Hombre, también se acompaña con pescado frito Pero la verdad es que freír pescado para tanta gente No creo yo que sea muy práctico aquí En migas no se acaban Migas harina hay Pero la ensalada tiene un límite Cuando se acaba ya Entonces hay que racionarla un poquito más Nosotros creemos que sí, que hay menos gente Porque nada más que con la televisión Todo el día Dando previsiones de mal tiempo De lluvia y tal Pues al final mira Hace un poquito de frío Pero las migas gustan así Nos gusta tampoco que haga mucha calor Porque el otro año Nos la hemos comido sudando Y eso tampoco apetece Para los que no vengan además tocamos, ¿no? Todos los años vengo Porque esto es una tradición De hace muchísimos años Y vengo todos los años A 20.000 loterías aquí Todos los años he comido mis miguitas Mi madre es una señora menos válida Que está ahí dentro Que también la traigo todos los años Porque le encanta esto La traigo para el martes Es de doña Manolita, ¿eh? Y todos los años toca Siempre toca Una pedreilla Una terminación Siempre, todos los años Doy siempre algún premio Doy todos los años ¿Y cómo se siente uno cuando da así dinero? Con mucha vida Mira, el primer año que yo di una Bueno, el primer año fue mi padre Hace muchísimos años Que dio el gordo en Málaga He dado 6.000 euros He dado 3.000 euros He dado 240 euros Unas terminaciones Y se siente una muy bien Porque como le vendo a tantísimas personas Yo con que le toque a las personas Y que digan Pues me ha tocado 300 euros Me ha tocado 3.000 euros O 240 Yo con eso Estoy más que satisfecha Porque el año siguiente En vez de vender 12.000 euros Pues vendo 20.000 euros Yo ya este año he vendido 36.000 euros Porque ya ha dado varias veces premio Y al dar premio Pues me compran todos los años Siempre las mismas personas El héroe Merlín Me compran todos los años Bueno, que repartan mucha suerte Muchas gracias, hijo ¿Y ustedes? ¿Contáis un poquillo de dónde venís? De Málaga ¿De Málaga? ¿Y el primer año que viene? No, yo llevo por lo menos 5 años ya Viniendo Cuéntenos para los que no conocemos Esto de la amiga ¿Qué es un poco? ¿Cómo que se hace aquí hoy? Pues una fiesta que hacen aquí en el pueblo Que realmente lo que hace Que antiguamente La gente en el campo Pues los restos De pan y eso Hacían una especie de Lo que hoy día es miga Pero hoy día se hace con sémola Y antes era con pan El resto de pan Que por cierto En muchos pueblos Se hace normalmente con miga de pan Y se dan restos Pues igual de sorizo Morcilla Y esto pues La gente iba a coger acituna Y cosillas esas Con resto de bacalao Que entonces era muy barato Se hacían estas comidas Este año No sé si por el frío Que otro año también He sufrido Pero hay veces Que ha sido mejor tiempo Este año lo veo un poquito más Con menos gente Lo cual viene muy bien Para acercarse Y cogiendo lo que hay Por lo menos venga Más tocamos Otra vez No, más que nada Por las prisas Las bullas Y el jaleo Pero vamos Realmente Uno de los pueblos Que está mejor Organizar las fiestas ¿Cuánto tiempo Hay que estar en cola Con platillo? La gente dice Que te tienes que tirar dos horas No, no, no Otras veces Ha habido tiempo Pero yo he estado Diez minutos como uncio O menos Hoy está muy bien Tenemos que viene con la familia Con los amigos Sí, sí Un montón de familias ¿Cuántos habéis venido? ¿Cuántos habéis venido? Como quince Aquí tenemos el resto Los tenemos todos por aquí Acumulados ¿Sabéis? Bueno, para que lo disfrutéis Dale Busca de algún modo De encontrar su libertad El cerrojo que le aprieta Le pone cadenas Y nunca descansa en paz Y tu dignidad Se ha quedado esperando A que vuelva Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir En el túnel del espanto Todo se hace largo Cuando se iluminará Amarrado su destino Va sin ser testigo De su lento caminar Tienen hambre sus latidos Pero son sumisos Y suenan a su compás La alegría traicionera Le cierra la puerta O se sienta en su sofá Y tu dignidad Y tu dignidad Se ha quedado esperando Y tu dignidad Que nadie te haga más llorar Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Que nadie te haga más llorar Entiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas 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 al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Cuando te haga más llorar Hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas Al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Ya estos son para la asociación De niños monoválidos De personas monoválidas Y nos hemos hecho arroz Cobrando 3 euros Ensalada La bebida El pan Y el arroz 3 euros Ya habíamos hecho una Y ahora otra La gente se anima entonces No solo las migas Porque son gratis No, no, no Las migas no También la gente colabora Son solidarios Y colabora Será por el tiempo O lo que sea Pero vamos Todos los años Esto ha sido Horroroso Este año está a la mitad Pero vamos Que como está horroroso Lo comen en un sitio de Andalucía Ahora lo he probado Muchas gracias Ahora lo he probado Te lo voy a regalar yo gratis Gracias Esto es para que la gente conozca Y bueno Y coman lo tradicional argentino Tenemos vacío de ternera Y tenemos chorizo Y tenemos empanada también Todo estilo argentino Que la gente sepa que no solo hay migas aquí No, no Por supuesto Por supuesto Ya que nos permiten Y nos dan permiso Para tener esto Bueno ¿Se anima la gente? Agradecido a todo el ayuntamiento ¿Se anima la gente a la carne? Sí, sí, sí Sí, sí Les gusta Lo que pasa es que bueno Están un poco con duda Hasta que la aprueban Pero bueno ¿Y hasta qué hora? ¿Hasta qué hora estaría aquí por aquí? No, no No sé Hasta que termine esto A las cuatro y media A las cinco Por ahí Nada Que tiene una pinta Que no vean Sí, bueno Muchas gracias Gracias Adiós En cada punto de la redonda Tenemos Dos personas Después los tres cuáles Que están En activos Aparte lo que hay En la En la central No, normalmente Es una fiesta Digamos familiar Es una fiesta Que no suele haber Incidente ¿No? ¿Y hasta qué hora más o menos Está esto por aquí? Bueno Esto suele estar siempre Sobre las siete Las ocho de la tarde Ya pasar a las cinco O las seis El vinito Haciendo efecto Una mijita ¿No? Hombre, claro Habrá que recordarle A los conductores Que beban cerveza Cinerco Claro Fiesta de las migas Pues yo creo que llevará Alredo de veinte años ya O veintidós Han dicho a mí Que más conocida Incluso la feria de Torroc Hombre, claro Porque es fiesta Digamos De Andalucía Ya reconocida Por la Junta Andalucía Bueno, pues nada Que lo disfruten Y que lo trabajen mucho Vale, muchas gracias Gracias ¿De dónde vienen ustedes? Nosotros venimos de Málaga ¿De Málaga? ¿Es el primer año que viene? No No, ya es Sí Todos los años venimos Desde que nos enteramos ¿Y cómo conociste Lo de la fiesta de las migas? Ah, por un amigo nuestro Bueno, que nosotros somos de la Axarquía Nosotros somos de Arche Y también, claro Lo que pasa es que hay muchos años en Málaga Y un amigo nuestro que vive aquí Ya vinimos con ellos Y ya hemos seguido viniendo todo el año ¿Y cómo lo veis este año? ¿Siempre ha estado así? ¿Con todos los puestos tal? ¿O cada año se va a poner? No, no A pesar del tiempo y de la crisis Yo creo que va a haber menos gente Pero hay mucha más gente que el año pasado Bueno, la crisis viene bien Porque todo lo que sea gratis Claro El vinito, la almigas Que están buenas ahí Más gratis, viene más gente Y que digo yo que la mía Es que entra mejor con vino que con agua, ¿no? Sí, 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 claro, claro Poquita, pero sí Bueno, que lo disfruten Marido de casa Y usted a disfrutar En casa Porque no se puede quedar las casas solas, ¿sabes? En estos días Entonces ellos se quedan guardándolas Y en las mujeres no venimos aquí a comer migas Eso está muy bien ¿No es el primer año que viene, no? Sí, vaya Llevamos cuatro años viniendo ¿Y este año cómo lo vende gente? Uy, estupendo Muy bien, muy bien, muy bien ¿Cómo vayas las migas? Uy, buenísimas Echamos un día estupendo Ya mañana trabajas Pero hoy a disfrutar máximo Que disfrutes Que encima que andas a los maridos Para que disfrutes Uy, cállate, cállate Lo bien que vamos sin marido, hijo Gracias Estupendo Dígame, ¿de dónde viene? Plaza Miraflora de los Ángeles Venimos aquí a comer las migas de Torró ¿Y el primer año que viene? Yo sí, yo, pues de gracia sí Viviendo tanto este año en Málaga ¿Y cómo están las migas? Muy buenas Está todo muy bueno Y todo igual como nosotros Muy simpático todo Porque en Málaga somos muy simpáticos, ¿sabes? Ahora repetir, ¿no? A repetir Ya he repetido dos veces ¿Ya qué quiere? Que no llegue para Málaga Aprenda Muchas gracias Adiós, prenda, hijo ¿Qué haces? De Torró De Torró Y bueno, contadme a mí Yo que vengo el primer año Contadme a mí, ¿qué se hace aquí hoy? Pues de migas No me digas Sí ¿Y cómo están las migas? Buenísimas Ya me vamos a repetir otra vez Sí Pues venga, mucha suerte Gracias Bueno, cuéntenme un poquito ¿Cómo están las migas? Las migas están estupendo Hiciendo de válvulas mejor Sobre todo Sobre todo Sobre todo la mesa que hemos coido ¿El primer año que viene? Sí ¿De dónde son ustedes? ¿De Málaga? ¿Qué le parece todo esto? Estupendo, hombre ¿De qué ganas es? El 12, el 24 ¿Eh? Ah, el 24 Bueno, pues que la disfrute Nada Nada Mándame el tío de ruino para cambros Nosotros somos de Granada ¿Y de Granada está aquí por las migas? De Alamá No, es que estoy en la torre Pero ya conocía esto ¿Viene otro año o el primer año? No, el primer año ¿Qué le parece? No, está mal, está bien Una colilla larga, ¿no? Una colilla larga Cuando lleguemos no va a haber nada Pero bueno Hay que colaborar Hay que colaborar en que no comamos, ¿no? Pero colaborar así gratis Bueno, pero en comérselas Que también que esté haciendo las migas Nadie se las coma Es un feo muy grande, ¿no? Además unas migas con el frío que hacen Entran bien, ¿no? Y el vinillo está de madre, ¿eh? ¡Buf! Bueno, pues que lo disfruten Los sentimientos son como puñales Te echo de menos Y no entiendo por qué quizá el mañana Cure las heridas que me hizo el ayer Pasan los años Reviso los daños Y en mi cabeza Algo no marcha bien No me hace caso Ya no te quiero querer Y lloro delante de un vaso Vacío en un bar Soy un pirata en un bar caribe De una carretera general Pocos son los sueños que me quedan vivos Muchos los anzuelos que dejen mordidos Y ahora roen los huesos desde calavera Todos los ratones desde cuatro letras Lleno de princesas Lleno de princesas Tijeras de ropa De sangre caliente Y con el alma rota Que de tantas hostias que les dio la vida Llevan por bandera un tanga y una liga Veo luminoso por la carretera Son cuatro letras Creo que pone Club tira pa'lante Que hoy estoy más tierno que el Winnie the Bull Vamos pa' adentro Fijo en un objetivo Cambia el chip primo No has venido a ligar Hoy soy pirata En busca y captura en el caribe bar Y lloro delante de un vaso Vacío en un bar Soy un pirata en un bar caribe De una carretera general Pocos son los sueños que me quedan vivos Muchos los anzuelos que dejen mordidos